Desde el momento en que vi la luz del día Cuando mi madre en su seno me acudió Fui una voz que me dijo y me juró Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas Solo miras el desdichado Y la mujer Solo se reirán de mí Fui una voz que me dijo y me juró Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas Solo miras el desdichado Y la mujer Fui una voz que me dijo y me juró Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Lo quebraré el dueño ¡Gracias!